Música Mi consejo se vale con el caisín Y ya está muy bien, está muy bien Y ya está muy bien Música 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 Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Y quitarte un enano, cuaco laquivo, solo campana, cuaco laquivo Para los amigos de Washington A ver si les gusta esta ropa Los hermanos Santiago Hemos improvisado con ustedes Mientras buscamos algo así Un saludo Otra vez otro saludo Y el trono original De los hermanos Santiago Hecho para nosotros Ay mamá ya me quiero cansar Paso el tiempo y no puedo esperar Ay mamá ya me quiero cansar Paso el tiempo y no puedo esperar Ya mi padre debe digerse Que una esposa puedo mantener Ya mi padre debe digerse Que una esposa puedo mantener Ay mamá ya me quiero cansar Paso el tiempo y no puedo quedar Paso el tiempo y no puedo quedar Ay mamá ya me quiero cansar Paso el tiempo y no puedo quedar Una fiesta que quiero organizar Agua ardiente vamos a tomar Una fiesta que quiero alcanzar Agua ardiente vamos a tomar Agua ardiente vamos a tomar